Mi amado padre ha muerto por cáncer tras un rápido deterioro mientras dormía en calma y rodeado por sus seres queridos, informó con gran tristeza a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Fanny Ahoz Salzberger, hija del escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Amosov fue una polémica voz del pacifismo israelí, my beloved father, Amosov, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lover Sam Newey, student, and his good legacy continue to amend the world. Fanny Ahoz Salzberger? Arroba Fanny Ahoz, 28 de diciembre de 2018 De acuerdo con el país, Oz murió este viernes a los 79 años de edad. Uno discute con su mujer quién tiene que bajar la basura y, de pronto, cae en que lo hace en el idioma del cantar de los cantares, reflexionaba el novelista después de ganar el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2007. Amosov participó en la Guerra de los Seis Días, en 1967, y en la de Yom Kippur, 1973. Después, en los 70, fue uno de los fundadores del movimiento israelí Paz Ahora, Salom Ishaq, a favor de una solución del conflicto con los palestinos basada en crear dos estados. En sus libros con su prosa y por medio de sus historias, unió de alguna forma la herencia cultural milenaria del pueblo judío con la identidad y realidad israelí moderna. La novela, Judas, publicada en 2015, fue traducida en más de 30 idiomas, desmintió la traición a Jesús más con un espíritu detectivesco que teológico en el contexto de una angustiosa historia de amor que sucede en 1959. Quien entre al mundo literario de Oz, puede elegir su camino favorito, aunque en todos está presente en la trama o como contexto subyacente una exploración de la angustia y tensiones de la sociedad israelí contemporánea, marcadas por las fronteras ideológicas y geográficas. La noticia de su muerte llegó irónicamente a través de Twitter, cuando él no era nada amigo de las redes sociales, ni siquiera de los libros electrónicos. Soy lector de papel y no creo que el mundo se pueda explicar en 140 caracteres, declaró a ABC en una entrevista concedida hace nueve meses cuando se publicó la edición en español de su ensayo, queridos fanáticos. Quien es Amos Oz, nacido en teléfono a VIVE en 1939 como Amos Klausner, nueve años antes del establecimiento de Israel, comenzó su carrera literaria con apenas 22 años y sus novelas y ensayos son la crónica del nacimiento y desarrollo de este país. Sus años de vida en la ciudad santa y en un kibbutz son el material esencial de una obra cumbre como, una historia de amor y oscuridad, publicado en hebreo en 2002, ganador del premio Goethe tres años más tarde, nací en Jerusalén y pasé allí el tiempo suficiente. Ahora necesito verla desde la distancia. Es una ciudad que atrae a fanáticos cristianos, musulmanes, judíos. Haciendo un símil cinematográfico, teléfono a VIVE es una película de Fellini y Jerusalén de Berman, confesó el autor en octubre de 2015, cuando salió a la luz Judas, su última novela. Esta relación de amor y odio con la ciudad santa era extensible a la que sentía por sus propios vecinos en un país en el que le tachaban de traidor por oponerme a la ocupación, algo de lo que aseguraba sentirse, orgulloso, los que tuvieron la fortuna de entrevistar o compartir. Un rato con Amos Oz tenían acceso directo a la historia viva de Israel, al pasado y al presente de un país que ahora mismo no me gusta nada, lamentaba el novelista, que debido a sus opiniones críticas con los sectores más conservadores recibió amenazas de muerte e insultos. Oz fue un abierto defensor de la solución de los dos estados, censuraba en todos los foros a los que acudía y en cada entrevista la construcción de asentamientos en Cisjordania y alertaba del riesgo de la llegada al poder de los fundamentalistas de cualquier religión, incluida la judía. Literatura y política se mezclaban en cada minuto de la conversación en el duodécimo piso del apartamento en el que residía en teléfono a VIP, un pequeño templo de la literatura con las paredes forradas de libros. Amenazas de muerte Benjamín Netanyahu, eje de las políticas que tanto censuraba Oz y objeto de muchas de sus críticas, lamentó la pérdida de una figura muy importante para la lengua y literatura hebrea, aunque admitió la diferencia de opiniones. La actual ministra de cultura, Miri Reyev, aseguró que, su trabajo y lo que ha dejado en nuestros corazones, resonará en todo el mundo, el tono de voz de Oz era siempre reposado y sabía hablar con sus silencios. Bebía a sorbos café expreso con leche fría, servido en una pequeña taza de cerámica y al repasar su vida recordaba una y otra vez que era un ciudadano israelí de más de 70 años. Pese a las amenazas recibidas y al auge de los sectores más fanáticos, era un amante de un país que, por un lado me fascina y por otro me enfada, pero nunca podría dejarlo. Solo el cáncer lo pudo separar de Israel. Punto. Amos Oz, escritor de 139 títulos novelas quizás en otra parte, 1966, Mi querido Mijael, 1968. Hasta la muerte, 1971, Tocar el agua, tocar el viento, 1973, Un descanso verdadero, 1982, Las mujeres y las mujeres. La caja negra, 1987, Conocer a una mujer, 1989, Cima, 1991, No digas noche, 1994, Una pantera en el sótano, 1995, De repente en lo profundo del bosque, 2005, Versos de vida y muerte, 2007, Entre amigos, 2013, Judas, 2014, Prosa y poesía, cuentos donde aúllan los chacales y otros cuentos, 1965, La colina del mal consejo, 1976, La bicicleta de Sumy, 1978, Escenas de la vida rural, 2009, Ensayo bajo esta luz violenta, 1978, En la tierra de Israel, Ensayo sobre política publicados, 1983, Las voces de Israel, 1986, La cuesta, Líbano, 1987, Israel, Palestina y la paz, Ensayos, 1994, Toda nuestra esperanza, 1998, La historia comienza, Ensayo sobre literatura, 1999. Porque son diferentes estas dos guerras, 2002, Contra el fanatismo, 2006, Premios y reconocimientos, LITR, ARIOS, YOS 1, 988, Premio israelí de literatura, 1991, Académico de la lengua hebrea, 1992, Premio de la paz, del comercio librero alemán, Friedenspreis, desde Usenbut, Handels, 1997, Caballero de la cruz de la legión de honor, Francia, 2002, Premio libertad de expresión, Noruega, 2002, Medalla internacional de la tolerancia a Polonia, 2004, Premio internacional, Cataluña de la generalidad de Cataluña, 2005, Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt, del meno, 2007, Premio príncipe de Asturias de las letras, 2013, Premio Franz Kafka, 2014, Gran Cruz de la orden del mérito civil NL. ¡Suscríbete al canal!